Nicolás Maduro empieza a poner en la cárcel a gente inocente y la gran pregunta es ¿y a dónde están los derechos humanos? Bueno, usted se ha dado cuenta pues para los que son salvadoreños de que como los derechos humanos criticaban la cárcel secó del presidente Nayib Bukele y se ponían a defender a los pandilleros y la gran pregunta es ¿a dónde es que están los derechos humanos que no defienden a la gente inocente de Venezuela de una verdadera dictadura y se va a dar cuenta de la diferencia de los dos poderes, tanto un dictador como el de Venezuela como una democracia libre que ha tenido El Salvador donde tiene a los prisioneros, a los malos en la cárcel de verdad y no como está pasando en Venezuela y quédense al final del video porque Anónimos, ustedes lo conocen, Anónimos hackeó esta violación a los derechos humanos y está amenazando a Venezuela a revelar los resultados de todo Bueno, aquí le voy a explicar de todo lo que pasa, pero bueno Nicolás Maduro empezó a poner cárceles para aquellas personas de que no están de acuerdo con él no estamos hablando de que si cometieron delito o no él dice que ellos cometen delito por el simple hecho de no estar de acuerdo con él simplemente por el hecho de mandar un mensaje en Whatsapp o poner algo en Instagram cuando usted vio de que en El Salvador pasaban cosas así no, en El Salvador se están agarrando pandilleros pero escuche usted el clamor de la gente que se tiene que cuidar en Venezuela de que no manden un mensaje en Whatsapp que esté en contra, que esté en contra de Maduro o que pongan un post en Instagram porque rapidito se lo llevan preso que están colocando alcabalas en varios sitios de Maracaibo de hecho hay una al lado del Rómulo Gallegos hay una por la Ritz y están parando los carros y le están pidiendo a la gente los teléfonos para revisarlos así es que, bueno, evitar pasar por sitios donde pongan alcabalas va a ser difícil porque pienso que todo esto es para amedrentar a la gente y para que no se vaya mañana la concentración de María Corina pero sí, por favor, limpien los teléfonos para evitar su mal rato hay un conocido de mi hijo que pararon al muchacho y se lo llevaron preso así que aquí ellos tienen el poder lamentablemente y hacen lo que les da la gana por eso he decidido crear estas dos cárceles de máxima seguridad para todas las bandas de nueva generación que están metidas en la guarimba y en el ataque criminal y no va a haber perdón ni contemplación en el marco de la constitución en el marco de las leyes para ver si esas cárceles de máxima seguridad logran la reeducación y convertir en granjas productivas que lleguen a producir imagínate cómo ellos buscan la reeducación usted se dio cuenta, no pueden andar nada díganme usted si eso pasó en El Salvador díganme si usted y los policías andaban buscando mensajes de la gente en Instagram lo hacían con los pandilleros pues todo aquel que tuviese tatuaje o tuviese afilación a lo que es grupos de pandillas pero se dan cuenta que en Venezuela es diferente nosotros podemos ver la gran diferencia entre los dos y lo que a nosotros más nos enoja es a dónde están los derechos humanos recuerdan, miren ¿saben dónde están los derechos humanos? allá en El Salvador allá andan todavía en El Salvador defendiendo a las pandillas y Venezuela teniendo una gran necesidad de organismos internacionales que los defiendan no lo hacen esa movilización ciudadana tan fuerte organizaciones diciendo cuidado, cuidado, cuidado de la mano y esa es la gran pregunta para el gobierno de El Salvador de la mano en su momento de funcionarios públicos internos que dijeron esto es grave hay que investigarlo y empieza un proceso interno empezar a decir cuidado ¿qué es lo que está pasando? ¿quiénes son estos civiles que parece ser que están muriendo? la pregunta para El Salvador es si ayer la directora de Conapina y la próxima semana cuando le presentemos al Comisionado de Derechos Humanos estos 66 casos que son los que hemos podido documentar pero probablemente haya otros 66 casos específicos de niños y niñas sobre la base de un grupo amplio de entrevistas ¿qué es lo que van a hacer ellos con esa información? y decirle arruinaron la vida y esos jóvenes que no van al colegio que no consiguen trabajo es perfecta situación para que los vuelven para que los recluten una banda criminal para que no tengan futuro entonces lo que tienen que hacer Conapina es acompañarlos apoyarlos para que puedan rehacer su vida pero también lo que nosotros hacemos es mostrar estos casos para que el gobierno tome medidas para que los proteja a estos jóvenes para que investigue estos hechos y para que esto no vuelva a ocurrir con otros jóvenes en el país y lo que estamos proponiendo Pencho ayer lo dijimos y está en el informe como una de nuestras principales propuestas es un mecanismo de revisión de casos porque ¿qué pasa? uno debería lograr concentrar la investigación penal en serio en desmantelar las ranflas que haya investigaciones por los homicidios por el tráfico de armas ya ustedes se dieron cuenta en la agenda de los derechos humanos se pronunciaron si Venezuela es que si se pronunciaron pero si usted se ha dado cuenta en El Salvador andan defendiendo pandilleros y en Venezuela usted los ha visto de que han ido a viajar se han metido a las cárceles han ido a programas de televisión pero en El Salvador si andan en programas de televisión en programas de radio los de los derechos humanos y Venezuela necesitándolos y ellos allá viendo contando cuántos pandilleros ahí en el SECOT que pobrecito que no les dan ahí que están ahí que no les da el sol y que no sé cuánto y que Bukele es el malo y miren el verdadero malo lo tienen allá en Venezuela y a él no le dicen nada se han dado cuenta pues y miren cuando ellos dicen de que han cometido violaciones de terrorismo miren los pandilleros cometían estos actos donde agarraban a cuetazo a los salvadoreños y a eso es lo que pues bueno la ONU declaró a los pandilleros como terroristas no fue el salvador fue la ONU y Venezuela considera un terrorista aquel que mande un mensaje en contra de Maduro por Whatsapp por Instagram o que vaya a protestar eso usted también no darán diferencia para ellos es un terrorismo y ahí lo están viendo pues y los derechos humanos a dónde están miren aquí un post viral que la gente está poniendo en Venezuela dice Venezuela están secuestrando a personas que hacen publicaciones sobre lo que está pasando dice se ha llevado gente de sus casas por poner un estado en Whatsapp una historia en Instagram o algo en tweet se están llevando detenida a la gente inocente por simplemente no pensar como ellos se los llevan al helicode dice al centro de tortura más grande de América Latina se podrán imaginar lo que les hacen nos dice a los que no se han llevado todavía ya los están amenazando dice este es el momento para que las personas que estamos pues seguir mostrando lo que pasa porque ellos los quieren callar y saben que como me doy cuenta yo la gran diferencia entre presidente Bukele y Maduro y esta situación de que hasta los venezolanos que están fuera de Venezuela no quieren poner nada obviamente porque tienen familiares adentro y el miedo y todo y vos pues no se ha dado cuenta usted de que hay venezolanos de que como que le han bajado un poquito y eso no pasó en El Salvador en El Salvador fue lo contrario en El Salvador los salvadoreños en el exterior y en territorio empezaban a poner pum pum a hablar de Bukele a hablar de que los opositores de enseñar la cárcel del SECOT o sea vos podés ver la diferencia entre los dos un país que está de que me tengo familiares allá y si yo pongo algo les puede pasar algo y vemos la diáspora salvadoreña que se encargó de publicar todo en las redes sociales sin ningún miedo porque no existe ningún miedo en El Salvador porque están agarrando criminales en El Salvador y en Venezuela es diferente pero bueno Anonymous para hablar del tema de Anonymous bueno ustedes yo creo que conocen Anonymous pero para los que no conocen Anonymous es un grupo de activistas es un grupo grande en el cual pues empezaron en el 2011 luchar por la libertad de las personas en el mundo pues del internet y todo y de hecho una vez creo que hackearon la ONU este datos de los Estados Unidos de las elecciones de Donald Trump y todo y pues han sido bien certeros en lo que ellos dicen siempre peleando por el bien por la transparencia de un tema específico que ellas quieran y pues estuvieron en silencio como por cinco años en el 2021 volvieron a salir y se reventó bastante y bueno hoy vuelven a aparecer y pues aparecen ya hablando sobre de que supuestamente han intervenido en base de datos de Venezuela y pues anuncian de que van a defender al pueblo venezolano y que van a revelar las actas verdaderas en las cuales enseña de que Maduro efectivamente perdió y como le digo esta no es la primera vez que Anonymous hace esto ya lo han hecho en el pasado y es por eso de que mucha gente le está teniendo mucha fe a la organización Anonymous que siempre ha estado por el fin de defender los derechos de las personas y pues bueno le voy a enseñar el mensaje duro que mandaron ahí mensaje es para ti despreciable traidor y farsante hemos saqueado toda tu base de datos y vamos por más y siguen asesinando a gente inocente no vamos a parar hasta que pagues por cada una de tus atrocidades pero antes de continuar con este mensaje compártelo y comenta para que se haga viral que el mundo se entere de la verdad sobre ti y tus crímenes Edmundo González no iba a presentarse en la sala electoral del tribunal supremo de justicia porque sabía que todo era una trampa una conspiración vilmente orquestada por ti para detener a un hombre inocente lo mismo ocurriría si te invitáramos a la corte suprema internacional sabemos que no te atreverías a ir porque eres una rata cobarde refugiada en tu propio país protegido por jueces corruptos que tú mismo has comprado has convertido Venezuela en un infierno un lugar donde la justicia y la verdad han sido enterradas bajo tu régimen de terror el titular del organismo electoral dijo que la demora en el escrutinio fue por un ataque cibernético pero no mostró actas si realmente fue un ataque cibernético como afirmas entonces de donde sacaron las actas que presentaron en la corte rata miserable y repugnante las actas originales están en manos de Edmundo González y desde el primer día tú Nicolás Maduro Moros te tomaste 48 horas para falsificar y alterar esos documentos sabemos que eres un experto en manipulación y engaño pero no creas que te saldrás con la tuya desde Anonymous te advertimos ten cuidado con cada paso que das porque estamos en todas partes vigilándote bueno ustedes lo están viendo ahí pues Anonymous anuncia y como le digo no es la primera vez que lo hacen de que van a sacar y van a divulgar este todo lo el chanchullo que hizo Nicolás Maduro pues el fraude que hizo Nicolás Maduro este con las elecciones y pues y como sabemos de que esto es de verdad y todo bueno es que Anonymous siempre anda donde está el mero trend y la manera como trabaja lo de Anonymous no es de que él se meta a una computadora y saca todo no hay una razón por la que se llama Anonymous o sea anonimato y es porque en realidad Anonymous lo que hace es que este grupo porque no es una persona pero es un grupo lo que hacen es de que localmente en este caso los venezolanos colaboran con Anonymous para que ellos o sea los que han filtrado esta base de datos no sean expuestos y sus nombres no sean expuestos entonces utilizan Anonymous para que sea Anonymous el que saque todo y esa es de la manera de como Anonymous trabaja no es él metiéndose en una computadora sino de que es un grupo de personas de donde está pasando el problema que en el anonimato le pasan las cosas ellos lo revisan y luego lo exponen y no es la primera vez que Anonymous ha sacado esto así de que va a ser interesante ver que es lo que Anonymous va a hacer y de que y de hecho muchas personas le tienen mucha fe o sea muchas personas en Venezuela le tienen mucha fe a Anonymous porque piensan que es la esperanza y tal vez quien sabe pero se da cuenta de que en El Salvador vos no viste a Anonymous metido en El Salvador viendo que si la gente inocente y no no porque esta organización de Anonymous lo que hace es de que lucha por las verdaderas injusticias y nunca lo vimos en El Salvador metido haciendo eso ni mandándole un mensaje al presidente Bukele ni nada entonces nos damos cuenta la diferencia entre los dos nos damos cuenta de una verdadera dictadura en Venezuela y nos damos cuenta una verdadera democracia que está viviendo en El Salvador donde claramente puedes ver a los pandilleros presos y allá andan los derechos humanos pero en Venezuela necesitando los derechos humanos y los has visto que has ido a meter allá se dan cuenta bueno miente déjame saber usted que opina vamos a ver como termina todo y pues desde aquí pues le decíamos lo mejor en nuestras oraciones al pueblo venezolano de que es un pueblo que respetamos mucho y un pueblo que respeta bastante a los salvadoreños y al presidente Bukele así de que esperamos lo mejor señores muchas gracias por haber visto este video recuerden una cosa de que Cristo el Señor está esperando que tú vengas a recibir el Señor gracias y nos vemos hasta el próximo video bye bye